¡Hola, buenos días! Hoy os voy a hablar de este cómic Bibliomanías que edita... ¿Quién edita? También es de la biblioteca, que ya sabéis que es de la biblioteca, he sacado unos cuantos libros que no... Este lo vi una vez en la tienda, pero pasó bastante desapercibido. Esto lo he sacado... Lo he sacado... Bien... Pepitas... Pepitas... Pepitas.net ¿En serio he sacado Pepitas.net? Sí, Pepitas.net Por eso igual lo hemos visto, no da igual tener la distribución. Bibliomanías de The Wild Detective y Laura Pacheco, que en la introducción su hermana su hermana nos dice que los conoce, y son dos señores Karen Pacheco, su hermana, que es escritora y que le escribe a veces las historias a Laura Pacheco explica que conoce a estos señores en la biblioteca de San Francisco, que voy a recordar y son libreros, son libreros entre otras muchas cosas entonces se juntaron con la hermana, eso no lo explicaba bien bien cómo y entonces hacen esas tiras por Instagram, ¿vale? y son tiras sobre... leer sobre... gente que lee, gente que le encanta leer yo sé, desde gente que no se podía dormir hasta acabar el libro de gente que... de libros que hablan entre ellos y dicen ostras, hace tiempo que no me mira de gente que habla de la biblioteca son ñoñas en el sentido de que son muy, 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 muy para lectores o sea, es un producto muy específico para gente que ama leer, ¿vale? que ama leer libros, sobre todo libros... no, o sea, no salen cómics mola el cómic porque es muy abierto, además hay una mezcla aquí de hombres, mujeres, de todo o sea, una naturalidad y una normalidad brutal y... que se agradece, ¿eh? la variedad ahí y... ¿qué más? que no debe destacar, ¿no? porque debe ser lo más normal del mundo pero bueno, yo creo que es bastante destacable la gran variedad de parejas, de relaciones y... y de gente que sale por aquí, es muy interesante y... a fin, una entrevista al guionista y al dibujante hablando sobre la obra y bueno, no sé si conocéis ya el arte de Laura Pacheco me parece súper elegante, súper guay y ya veis que son tiras, pues, un poco ñoñetas a veces, ¿no? ñoñetas, es decir, son blandurrias son... son como que... que celebran, ¿no? la alegría de leer y... y te hacen cómplice, ¿no? son como muy de sentirte cómplice de... de los personajes, ¿no? de... de... ay... de la gente que... que ve a los demás leer y... y... buscando que no saben qué leer del libro y son capaces de entrar a un desconocido y recomendar una lectura porque lo ven allí gente que no sabe qué le... ese tipo de sensaciones frente a la lectura, ¿no? de... de... esos sentimientos que tienes con una lectura de verano eso... eso es lo que define exactamente estas tiras muy recomendables eso, para ir leyendo más ese típico libro que lo puedes volver a leer una y otra vez o coger una suelta y demás gente que se... que se pega por razos por estar leyendo por la calle es... es... es esto esto es... esto es este libro ¿eh? un libro que celebra la alegría el placer el... la adicción a leer libros, ¿vale? y de forma amable, ¿no? de forma a esto y celebrando la normalidad de que todo el mundo lea de que todo el mundo se lo pase bien todo el mundo sea feliz y... y... y esas cosas la verdad que es muy recomendable no sé si... lo encontráis o como Pepitas lo buscáis o lo cargáis en vuestra... o vuestra... o vuestra biblioteca o vuestra biblioteca o vuestra biblioteca habitual y demás eh... fíjate que pensáis que la voy a sacar o... o Random House o una de estas pero... pero nada Birmanías muy recomendable muy... muy entretenido muy curioso muy curioso